Buen día, buenas tardes mejor dicho, Marcelo, saludo para vos los compañeros del piso y también los televidentes de IDM. Una de las actividades preferidas de la gente es la de recorrer museos en los días feriados. Por ejemplo, hoy lunes, en un día normal, no iba a estar abierto el Museo Casa de la Independencia, pero justamente por recordarse la fecha que se recuerda hoy, sí, tienen las puertas abiertas. Vamos a ingresar con nuestro compañero Pintasilio para hacer un pequeño y rápido recorrido para la gente que todavía no sabe qué hacer en este día feriado, se levantó recién, quiere comer. Les informamos que esto va a estar abierto hasta las 16.30. Entramos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mariela, ¿cómo estás? Ella es la guía turística de la Casa de la Independencia, del Museo, ella es Mariela Agüero. Mariela, contanos, la gente que viene, ¿qué puede recorrer acá? Y aquí pueden ver lo que sería de la época de la Independencia, mucho antes de lo que sería la gesta de la Independencia, se hicieron acá las reuniones previas a la gesta de la Independencia. Vamos a comenzar el recorrido, Mariela. Vamos a caminar con Mariela, mientras nuestro compañero Pintasilio nos acompaña. Me llamo a tu derecha, Mariela. Contame, ¿qué encontramos acá en la primera sala? Esta es la sala del escritorio que se le llama como una pequeña oficina. Tenemos dos cuadros importantes en esta pieza. Tenemos lo que sería uno en el cuadro donde se hacen lo que serían las reuniones previas, la gesta de la Independencia y lo llaman 14 de mayo de 1811. En otro cuadro tenemos lo que sería la intimación de Velasco en su casa, de cómo se le intima al gobernador Velasco ese 14 y 15 de mayo de 1811, donde se independiza Paraguay de España. ¿Estos muebles son de la época? Esos muebles son de la época, del siglo XVII, XVIII y XIX. Algunos están hechos por jesuitas y otros por franciscanos. Perfecto, vamos a la sala dos entonces. Seguimos haciendo este recorrido, compañeros, para mostrarle también a la gente lo que puede venir a conocer. Esto ha sido un pantallazo. ¿Qué encontramos acá en el comedor? La sala dos tenemos todo el comedor donde tenemos todo lo que serían los utensilios de la época, ya sean cucharas, cuchillos, totalmente tenedores. Están hechos totalmente en plata, oro y bronce. Después tenemos lo que serían la mesa, al estilo también español, en madera paraguaya, cuero paraguayo. Tenemos lo que serían en esa época también las argollas hamaqueras, que se utilizaban justamente para las hamacas de la época. Después tenemos lo que sería, algo importante que tenemos en este previo, es lo que sería la espada de Fulgencio Lleros. Está hecha totalmente en plata y cuero. ¿Puedo mostrar? ¿Es la que está aquí? Totalmente. Esa es la espada de Fulgencio Lleros. Esa es la espada de Fulgencio Lleros del Libertador de España. Perfecto, vemos los utensilios de uso doméstico, también los servilleteros de plata. Todo esto se puede encontrar y conocer también un poco más de nuestra historia. Así mismo, así mismo. Son totalmente de la época. ¿Caminamos a la siguiente habitación? La siguiente habitación es la parte de la sala de lujo o sala de visitas. Es aquí en este previo justamente donde se hacen las reuniones secretas, previo a la gesta de la independencia, donde tenemos los cuadros de los próceres, Pedro Juan Caballero, Fulgencio Lleros, Previstero Javier Bogarín, el doctor Francia y Fernando de la Mora. Tenemos un bracero al estilo español, en madera y bronce. A eso también se le llamaba posapies, porque se metía debajo de la mesa para posar los pies para calentar. Pues tenemos las arañas italianas del siglo XVII, hechas en cristal de Murano, totalmente. Esto muy poco en su momento se restauró, se mantiene en su estilo de la época. Realmente se mantiene de la época. Las arañas, por ejemplo, pertenecían al cabildo en esa época. Y se trajo aquí para ser expuesta más o menos en 1965, cuando la casa se abre como un UC. María, la invitación, para ir cerrando este contacto, la invitación para toda la familia. ¿Esto va a estar abierto hasta qué hora? ¿16.30? ¿Es así? Hoy está abierto a partir de las 8 y media hasta las 16 y 30. Es por ser justamente un día totalmente feriado, pero se abre justamente pensando en la gente, en los turistas justamente. Porque días hábiles realmente se abren de martes a sábado. ¿A partir de qué hora? De 8 y media a 16 y 30. ¿No se abona absolutamente nada? No se abona absolutamente nada. El acceso es de libre y gratuito. Gracias, Mariela. Entonces, mostrándonos un pequeño recorrido por estas tres salas, aquí en el Museo Casa de la Independencia, en pleno centro de nuestra capital. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias.